Nadie nos viene a decir hermano con un arma que tiene que renunciar al cristianismo o tantas cosas hermano y bueno, y acá nosotros muchas veces tenemos la libertad hermano y no la aprovechamos, amén que verdad hermano, porque van a venir y caer cosas más peores, amén esto como que el Señor en su misericordia le está dando un tiempo de... amén, para que la iglesia me diste lo que es lo que va a hacer, si le va a seguir o si va a seguir en lo mismo, amén hermano a mi me ha costado mucho dejar todo hermano, porque nosotros crecimos en un ministerio donde era pagano hermano porque digo pagano, porque tenían todas las cosas metidas del mundo, amén pero no es que hermano con decir en este lugar la verdad, sino que hermano desde que yo salí hace años de ese ministerio comencé a caminar con mi familia y fuimos conociendo la verdad y me ha costado mucho hermano porque perdí a mi hija, se quedó en el camino y tuve que perder hermano muchas cosas hermano dejar en el camino, amén, de las cuales no me arrepiento hermano, pero sé que también el Señor me permitió conocer hermano y hermanas que realmente aman la palabra del Señor, amén así que esto no lo digo hermano, como diciéndole que usted no se está esforzando, sino como animándolo, amén alabado sea el nombre del Señor, sé que hace calor hermano, aquí no le gustaría estar en su casa, amén pero hay una palabra, no me recuerdo, viendo donde está la Biblia que dice que estas mismas cosas se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo, amén y hay hermanos que quizás están en otros lugares, que no tienen la libertad que tenemos en este lugar o que tienen las iglesias hoy día y no lo saben aprovechar, amén así que yo quiero agradecer al Señor, me gustaría cantar una alabanza, amén para agradecer al Señor por su amor, su misericordia, amén el poder estar en este lugar, amén hermano yo vine con mucho anhelo y deseo de recibir algo de parte de Dios, amén muchas veces la palabra hermano no duele hermano, pero después el Señor hermano hace la obra, amén porque un evangelio hermano que es fácil hermano, no nos va a llevar a ningún lado, amén gracias gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios groria a Dios gloria a Dios quisiera cantar una alabanza, me voy a invitar a la hermana, que se ponga al despida, amén Yo sé que falta melodía Yo sé que falta en tu nación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero yo no me detengo Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Es que yo estoy agradecido Lo que Cristo ha hecho contigo Es el que me rescató Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en la sigla de mi cuerpo Sabe que hay verdadera oración La multitud de pensamientos Querían curvar mi corazón Pero fueron tus palabras Las que adoraron Lo profundo de mi alma Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Es que yo estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho contigo Desde que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que yo estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho contigo Desde que me descaló Solo déjeme adorarle Por favor, así lo adoró Solo déjeme adorarle Por favor, así lo adoró Que el Señor sea bendecido Amén Gloria a Dios, Dios bendiga a nuestros hermanos Aleluya Gloria a Dios, a la vez al Señor